¿Qué pasa Choco? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Dímelo Andy, ¿qué es lo que es? Bien, bien, por acá echando solo un ratillo acá. ¿Acá dónde? ¿Dónde estás? Yo estoy acá en España. Andy, pero activa la cámara porque la gente chismosee con confianza. Eso es. Andy, ¿y qué? ¿Cuánto llevas por acá? Yo aquí llevo ya un año y medio. Y a mí desde el día uno que toque España me trataron súper bien. Yo llegué aquí al día siguiente, empecé a trabajar en negro, tú sabes. Pero hay gente buena, ¿sabes? Lo que a veces la gente aquí dice que el latino es malo es porque es que uno a veces hace lo que no tiene que hacer. Uno no respeta lo que uno tiene que adherir o estar acorde a ellos, a su idioma, a su cultura. Y nosotros estamos enseñados a hacer lo que queramos en nuestros países. Así indisciplinado. Ajá, entonces es por eso que la gente, muchos españoles, no todo el mundo, hacen eso. En que, ah, que el latino solamente viene a esto, que el latino viene a lo otro. Pero es mentira. Acá hay mucha gente que lo quiere a uno. A mí, pues, donde yo trabajo, que yo ya tengo documentos, a ese tiempo, a este tiempo yo ya tengo mi documentación. Me salió a los tres meses mi hoja en blanco. Y ya ahorita, hace un mes, me activaron por un año. Entonces, ahí me salió muy rápido. ¿Pero qué te activaron? ¿La tarjeta roja? La tarjeta roja por un año. Vale, pero a ti te afectó este tema, a ti te afectó este tema del arraigo laboral, evidentemente. Claro, claro, pero igual los que están en por el asilo, le están dando sus permisos como tal. Eso afecta el arraigo laboral. Bueno, mi esposa que está conmigo acá, que es venezolana, por eso hablo de Venezuela un poco también. Es venezolana y mi esposa está acá conmigo y ella, pues, por tema de que ella está en su embarazo y todo eso, en gestación. Pues, ya tiene su documentación, va a adquirir su documentación, por eso no le quise hacer asilo. Yo soy de Colombia. Venezuela no es que esté mal, Venezuela está bien. Lo que pasa es que hay un cambio enorme en el Bolívar al dólar, ¿verdad? Así como el dólar vale, así las cosas van a valer. Tú vas a Caracas y se ve movimiento de trabajo full. Vas a los pequeños pueblos, se ve movimiento full. Y los bonos de ayuda de mercado que dan, creo que son por 15 o 20 dólares que dan un bono de mercado mensual. Que es muy bueno. Y el mercado no es pequeño. Yo los he visto, son mercados buenos. Sino que, ¿la gente qué pasa? Que la gente, a veces se hacen como la víctima, no todos. Se hacen víctima de que, sí, se escudan solamente en eso. Que Venezuela, que el presidente, que unas cosas. Pero tienen que ir a mirar, a indagar bien qué es lo que pasa con Venezuela. Pero Venezuela no es que esté ahorita mal como estaba antes. Ahorita está mucho mejor. Yo me hablo con varias personas de allá y me dicen que sí, que hay cosas muy caras. Pero que Venezuela está empezando otra vez. Frontera la han abierto. Ya pueden ir a Colombia, pueden regresar, pueden hacer una cosa, la otra. Entonces la gente, la gente se escuda mucho en esas cosas. Cuando la gente tiene la mentalidad muy pequeña, siempre van a sacar alguna excusa para algo. Es como muchos dicen acá en España, que es que España ya no es como antes, es verdad. Pero que acá no hay trabajo, que acá no se hace nada. Pero si tú, como hombre, o yo, como hombre o como persona, no buscamos la posibilidad de que las cosas salgan bien, pues que nunca va a salir nada. Siempre va a estar esperanzado a que todo le regale. Y no puede ser todo regalado. Eso es lo que yo quería decir. Una preguntita. ¿Tú viviste en Venezuela? ¿Ah? ¿Tú viviste en Venezuela? Yo no viví en Venezuela. Allá vives. Allá viví. Allá viví en la policía de mi esposa. No, pero tú viviste en Venezuela. No, yo no, yo en Colombia. No, no, por eso yo sé que tú eres colombiano, pero me referiría a que si tú pasaste alguna etapa de tu vida en Venezuela, no. Allá no has estado. No, nada, solamente me esposo en mi familia. Vale. Pero entonces a través de tu esposa, tú me estás diciendo que Venezuela, bueno, si tienes un problema, pero no es como que la gente dice que está, que es invivible, que hay en el trabajo, que es una exageración. Sí, ahí me parece que es exagerado decir que no, porque hay mucha gente en Venezuela que aún vende, que sí, que está devaluado el, porque yo, nosotros a veces enviamos dinero y está devaluado por el Bolívar, porque están haciendo un cambio grande al dólar, porque ya eso ya ya el Bolívar, ya no es Bolívar prácticamente, es dolarizado Venezuela. Ahora, el tema de que digan que a veces que es culpa del presidente, si nos ponemos a mirar bien en YouTube o estos canales informativos a nivel mundial, Venezuela está bloqueado. Y lo sabemos que Venezuela es un país, el más rico en petróleo y está bloqueado. ¿Por qué? Por otro gobierno, el cual no quiere que salga. Si eso fuera así, que el presidente no se ha obligado a bajarse los pantalones para que se lo, ahí completo, es porque, es porque él está haciendo las cosas bien en ciertas partes. Yo no puedo criticar a nadie porque yo no sé cómo sea, pero si nos ponemos a mirar a nivel geológico o político, si consulta uno más, pues uno se da cuenta un poquitico que hay cosas que por fuera del país están pasando, tanto en Colombia, en Europa, Venezuela. Venezuela es un país muy rico, me encanta a mí Venezuela. Déjame aterrizo un poquito la idea. Espera, déjame aterrizo. Tú me estás diciendo que Venezuela tiene sus problemas, pero que estos problemas se han exponenciado porque le han hecho un bloqueo sistemático a Venezuela en cuestión de que, bueno, Venezuela tiene un potencial que es indudable que es el petróleo, pero le han cerrado las puertas en este sentido. Es de conocimiento público de Venezuela, uno de los mayores exportadores de petróleo, pero que actualmente como que lo que le comparaban, dijeron, ya no te vamos a comprar más. Y a partir de ahí. A partir de ahí va a ser mucho de la economía, sí, bajó mucho la economía de Venezuela, es por eso. Pero Venezuela ahorita como estaba antes hace como que tres años, era tres, cuatro años como estaba cuando empezó que la gente estaba desbordando a irse. Hoy en día está mejorando, que no se puede decir que está fatal, como lo dice todo el mundo, pero sí ha mejorado. Te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta comprometedora. Tú dices que Nicolás Maduro es buen presidente o en definitiva el hombre no sirve. ¿Tú qué opinas a tu posición personal? Por mi condición personal, pues yo no, o sea, por ejemplo, si a ti te dicen, ah, es que Julán no es malo, pero no puede decir que si ese es bueno también es malo, si hace las cosas bien o las hace mal. El gobierno no solamente se requiere a un solo presidente, sino de eso lo redondea cualquier clase de personas, todo mundo ahí está en una mesa sentado. Yo no puedo decir que Nicolás sea malo o sea bueno. No sé cómo él lo está gobernando, pero él, él, algo debe estar pasando ahí para que él, él no sé, él, él haya creado un bloqueo o bueno, que le hagan creado un bloqueo. Hay algo, hay algo ahí que debe estar pasando, porque Venezuela es muy rico. Te voy a simplificar, te voy a simplificar, tú me dices, el hombre si fuera tan malo como dicen, si fuera tan malo como dicen, no siguiera ahí, eso es lo que tú me dices. También, si no siguiera ahí. Y segundo, si le han hecho un bloqueo a nivel internacional, es porque algo bueno estar haciendo, ¿sí? Puede ser que algo bueno esté haciendo, algo esté haciendo. El hombre, yo lo que puedo percibir, mira, lo que si yo puedo percibir de aquí es de mi posición, es que yo veo que el hombre tiene una posición firme y el man, doblar rodillas para la ambelada a nadie, eso sí, eso es lo que está mal en la calle, y se está hundiendo con el barco, pero ahí está hundiendo, pero está firme. Exacto, está firme, porque él no quiere dejar que se le lleven todas sus riquezas de Venezuela, si se le llevan todas sus riquezas, bueno, la gente pues pensará muchas cosas, pero como yo le digo, uno no es solamente hablar por hablar, sino uno se va a noticias de YouTube, porque tú sabes que todo eso se lo quitan a uno acá ahorita en las noticias así amarillistas, no le suben a uno nada de lo que esté pasando. Pero usted se mete a YouTube y no sé si en algún momento le pueda compartir en línea en privado de un periodista que es en YouTube, y ahí te enteras muchas cosas de cualquier otro país. Y ahí es que yo mantengo pendiente, porque obviamente yo sé que Colombia también está ahorita un poco mal, está pesado, porque se han ido varias empresas, está también carísimo todo, el mínimo no lo quieren subir, si suben el mínimo el 6%. ¿Tú qué piensas de Petro, por ejemplo? Yo qué pienso de Petro, pues que él tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ha hecho cosas buenas, como dicen que hacen las cosas malas, que yo no puedo juzgar a una persona por... Sí, 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 está ahí. Sí, él está en su posibilidad, hay cosas que hacen, como cosas que no, la gente como que dice, bueno, pero ¿por qué hizo esto? Entonces... Ese espectáculo va a uno. Uno no puede uno martirizar a una persona, por lo que tal vez uno escuche por todo el mundo. Uno tiene que también por ahí ponerse uno a investigar o a ver noticias en real, porque eso es pesado. Bueno, mira, te voy a decir desde mi punto de vista, yo lo he visto, porque yo he visto, me dicen aquí que esa gente es rica, pero es que yo veo un montón de gente trabajando allá, y si la cosa estuviera tan mal, tan mal, desde mi percepción, yo no estoy allá. Pero yo digo, si la gente estuviera tan mal, ya hubiera, no hubiera, si Venezuela no hubiera nadie en Venezuela, o sea, literalmente no hubiera nadie, porque es que tú no vas hasta donde no puedas sustentarte, bueno, pero yo veo un montón de comercio, y tú veo la gente moviéndose, que el que vendrá las gorras, 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 eso es lo que he visto yo en medios no oficial, en medios no oficiales, no, no. Exacto, entonces yo digo que la cosa, desde mi parecer, no está tan mal, tan mal como hay gente, ahora tú me dices, yo te pongo un ejemplo, te dicen, por ejemplo tú, Choco, tú dices, no, no tenemos ni para comer, hombre, pero uno los ve fines de semana, tú te miras discotecas por Facebook, busca discotecas Venezuela, o busca videos Venezuela fin de semana, y las discotecas están a tope, todo el mundo ahí, bebiendo, Lugia, es algo incoherente, entonces por eso uno habla, porque uno es lo que ve, porque uno ve, uno ve la gente el fin de semana gastándose los dólares, no sé cómo será la cerveza, si será barato, será cara, no lo sé, pero uno lo ve ahí, pero bueno, porque dicen que están mal, cuando uno los fines de semana vende en las discotecas, la gente compra bastante licores, hacen fiestas, hacen una cosa, Entonces es algo incoherente, que uno a veces piensa, uno dice, bueno, ¿quién está diciendo la mentira? ¿La persona o quién? El gobierno. Oye, Andy, ¿y tu esposa está a favor o en contra de ese gobierno? Tu esposa venezolana. Espérame, espérame, ¿ahí me escucha? Sí, sí, ¿tu esposa está a favor o en contra de ese gobierno? ¿Ahí me escucha, ahí me escucha? Sí, sí, ¿te escucho? Ah, bueno, es que se fue el audio. ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Tu esposa está a favor o en contra de ese gobierno? Oh, bueno, yo nunca le he preguntado, ella solamente ha sido como yo lo hago en mi país, yo sigo trabajando, yo sigo buscando mi comida para mi familia, yo sigo adelante, a pesar de que a veces las cosas están caras, uno tiene que tratar también de economizar un poco, si teníamos, tal vez nos dábamos lujos en ciertos momentos, pues hemos quitado ciertas cosas que no son prioridad y priorizamos las más importantes, porque eso también depende de uno, creería yo, que depende también de uno. Como usted, si usted está acostumbrado a ganarse 5 mil dólares y se gasta 6 mil, pues se está perdiendo, pero si usted se gana 5 mil dólares y sabe cómo está la situación de cara, pues si usted tiene esos 5 mil dólares, priorizarlos en lo más importante, tu arriendo, la comida, lo más importante para uno susistir, eso es. Entonces yo hago eso, yo no me pongo a mirar ni a pelear, ni que pues que lo insulten a uno, que uno pelee, que ah, que es que es esto, no. Igual manera hay que seguir trabajando y seguir luchando por cada uno de nuestros países, nosotros somos hermanos, todo lo que es Latinoamérica somos hermanos, sea Venezuela, sea Bolivia, sea Perú, sea Colombia, Ecuador, todos somos hermanos. Y si fuéramos una unión, entre nosotros seríamos buenos países todos, porque todos, Venezuela es muy bonito, por lo que yo he visto, lo que me muestra mi esposa, porque yo nunca he ido, pero a mí me gustaría en algún momento ir a Venezuela, que no lo sé cuándo, pero Venezuela es bonito. Pero con los comentarios, aquí está un poco caldeado, hay un montón de comentarios que no va a alcanzar de todo, pero está bien, es un tema, es un tema sensible, la verdad, pero vamos a tratar un poquito de ese tema, porque se puede volver, mejor dicho, se puede decidir esta cosa aquí, aquí como te ha ido aquí en España, solicitaste el asilo, como lo solicitaste, como fue ese tema, como se dio eso. Aquí, aquí me han tratado súper bien, como les dije, desde el día uno que llegué, me han tratado súper bien, dentro de los 90 días, que es de turista, yo solicité la cita de asilo, por medio de un correo, por medio de un correo, solicité la cita. ¿En quién? ¿Dónde estás? Yo estoy aquí en Sevilla. Ah, por correo, listo, bien. Por correo. Como, eso, yo lo solicité como al mes, y ya faltaban como 15 días, para los 90 días, cuando me llamaron, me dijeron que es la cita, a las 6 de la tarde, y fui, y ese mismo día me dieron carta blanca. De ahí para acá, hasta que se activara, porque se activa, siempre se demora en activarse el mes. Ajá, eso, se me activó, y empecé a trabajar ya con una empresa, y de ahí se me venció, y volví a un mes antes, pedí la cita otra vez, pero ya virtual, por medio de internet, se pidió, y me la asignaron para los 15 días, a los 15 días fui, y me dieron lo que era la tarjeta roja. Y ya está. De resto, bien, he estado trabajando, vivo, no vivo, como dicen, que uno es rico, yo trabajo en un, en, en, ¿qué? En muebles, mudanzas. Entonces, por ejemplo, que usted diga, que me gano un dineral, no me lo gano, que muchos dicen, ah, se va para España y está ganando mucho dinero, no, pero si yo solamente priorizo mis cosas, el alquiler, la comida, y lo principal de los gastos, y tener un ahorro, yo voy ahorrando de mi sueldo, voy ahorrando algo ahí, al bote, al bote, voy ahorrando, voy ahorrando, que eso va a servir, ¿sí? Sí, pero, pero a mí me fue bien acá, a mí me ha ido muy bien, y yo estoy muy contento acá. Ok, y viniste con tus hijos, ¿tienes hijos o no tienes hijos? Yo vine, yo primero vine solo, luego trabajé para traer a mi esposa, y la niña está en Venezuela, y ahorita el niño que viene en camino. Mira, acá dice la persona, en Venezuela se acostumbraron que todos se lo den, porque eso se lo enseñó Chávez, ¿sí? No sé, ahí si no lo sé. Son temas complejos, delicados, que hieren fibra, a mí no me gusta tocar esos temas políticos, porque tú sabes que en la política, la religión y el deporte, nadie se tiene nada, son delicados, pero, exacto punto de vista, respetable, como te digo, cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su opinión, cada quien va a dar, entonces, por eso estos temas son tan espinosos, hay tanta rencilla, pero, oye, la invitación al día de hoy es que, a que respetemos la opinión del prójimo. Si es tu opinión, y yo no estoy de acuerdo, listo, la escucho, me corto mis comentarios ofensivos y echo para adelante, porque no voy a hacer nada. Lo que sí yo te digo, desde mi perspectiva, es que así este gobierno, mira, si tú vivas en Dubái, escúchame bien, así tú vivas en Dubái, esté en todas las oportunidades dadas, si tú no haces nada por ti, el gobierno no lo va a hacer, nadie va a hacer nada por ti, aquí hay un gobierno que haya. Es verdad que hay gobiernos que hacen que el camino sea un poquito más difícil, pero al final del día, si tú no haces algo por ti, por tu comodidad, por tu bienestar, nadie lo va a hacer, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu papá, ni tu papá, tú eres el que tienes que velar, porque tú y los tuve estén bien. Entonces, una invitación es que, bueno, sí, hay que quejarse, porque no hay que meterse, no hay que dejarse meterlo de ojo de la boca, pero tampoco hay que estar en plan de gas, que yo necesito. No, 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 vamos a pellizcando, vamos a salir, vamos a movernos, que todos tenemos las facultades para salir adelante. Oye, Andy, muchas gracias por, con tu historia, breve invitando. Yo he escuchado a personas que, que sí, muchos vienen, muchos que saben venir es a pedir ayudas. Yo, en mi caso, cuando empecé, cuando recién llegué, empecé a trabajar al día siguiente, porque, bueno, conocí a unos amigos de acá y me ayudaron. Pero hasta el momento, hasta el día hoy, no he tenido que pedir ayudas en ningún lado. Yo, por ejemplo, cuando conocí a Choco, me pareció, y yo te he comentado varios videos que me dicen, me parece que tu labor está súper bien, porque tú estás centrado en ayudar a las personas. Eso es muy bueno. Y siempre se lo he recalcado. Ayer estaba hablando con una chica que hace poco llegó de Venezuela, acá a España, y está en busca de trabajo. Le dije yo, mira, que te comparto un momento de esto, un like de Choco, y si él te puede ayudar. Yo no me hablo con él, yo solamente le comento, estoy pendiente por ahí, lo escucho, opino algo, pero que me parece una persona bien y que hace las cosas como es. Yo lo que le diría a la gente es que no se metan en la cabeza en que no podemos. Todo el mundo puede, el hombre es muy inteligente, el ser humano es muy inteligente. Si ustedes se mentalizan en que todo va a salir bien, de que todo está bien, de que hay un positivismo en ustedes, todo va a salir excelente. Eso es, cada quien sabe por qué sale de su país, nadie sabe cómo salí yo de mi país, o cómo Choco salió de su país de Venezuela, o porque los problemas son distintos. Cada problema, cada cosa es distinto a cada persona, porque yo no puedo decirle, es que el mismo proceso de Choco fue el mío. Cada uno tiene diferente, que Choco da unas instrucciones de que cómo puede hacer todo, cómo se puede funcionar, cómo puede hacer las cosas, pero cuando uno va allá, hay cosas distintas porque somos de distintos países. Eso es. Eso es. Bueno, Andy, se tocó un tema bien sensible, yo sé que los ánimos están caldeados por acá, he visto los comentarios, como un poquito de amor para ti, pero, oiga, chicos, no hablo como en personal con el muchacho, es a su punto de vista y hay que respetarlo. No es, o sea, al final del día, yo sé que hay muchas personas que piensan como Andy, hay muchas personas que piensan como otros chicos que están acá, pero, cada quien tiene su punto de vista y repito, hay que ser tolerantes y empáticos. Andy, muchas gracias por compartir tu historia, me ha parecido sumamente interesante, si tienes algún trabajito por ahí, quita que me lo diga. Claro, claro, sí, Andalucía es grande y España también. Venga, un saludo a todos ahí, a los chicos. Un saludo, mi mamá. Dale.